. Muy buenas. Nos encontramos hoy en un ambiente diferente, con una mitad especial. Carlota. Hola. Está un poco difícil. Y hoy jugaremos a este juegazo de Sky Team, que justamente se ha llevado el premio del Spiel des Jahres a lo mejor juego del año. Así que, pues qué mejor oportunidad que traeros un poco de una partida de este juegazo. ¿Qué quiere ser? ¿Copiloto o piloto? Bueno, si lo tenemos así, soy yo. ¿Esto qué es? ¿Esto es piloto, no? Sí, pues me prefiero. ¿Qué escenario vamos a hacer? Pues vamos a hacer algunos medianos, ¿no? Vamos a aterrizar. Pues nos vamos a Galeao. Tendremos los módulos de viento y tenemos una carta de habilidad. Tienes que pillar una carta de habilidad y ya hemos puesto aquí el módulo del viento. Vale. Control. Si juegas dos dados del mismo valor en un eje, inmediatamente ganas un coffee token. Ok. O sea, si jugamos aquí el mismo valor, ganaremos un token de café. El viento, ¿cómo va? El viento, básicamente, empieza aquí en esta zona de más tres y lo que hará es que cuando coloquemos los dos dados en el sitio de motores, nos modificará el valor con el número que sale aquí. Es decir, ahora que está más tres, si hacemos dos y dos, por ejemplo, serían cuatro más tres, siete. Entonces estaríamos aquí en el siete, nos meten en el cuatro. Esto irá girando según donde esté el eje inclinado. Si está uno para la derecha, se moverá uno para la derecha. Aunque luego esté quieto aquí, en esta franja, siempre se irá moviendo uno. Cuando esté en el medio, no se moverá. Vale. Y lo mismo para la izquierda. Si está así, se moviría uno para la izquierda y si está dos a la izquierda, pues dos a la izquierda. Vale. Vale. Entonces, esto así y ya podemos empezar. Lo primero de todo es, tenemos dos lanzamientos de lado negro. El primero va en la casilla dos y este en el cuatro. Y este token nos lo quedamos. Y ya podemos empezar. Empieza en este caso el piloto. Venga. Pero le damos a favor, ¿no? Empiezas tú. Ok. Aquí va la palanca. Y avanzas. ¿Amanzas? Voy a sacar un doble medio medio. Avanzamos. Estamos en el nueve, más tres, doce. Estamos al máximo. Estamos de cuenta. Avanzamos dos. Y nos va justito. Vamos a ver si esto te ha un montón. Mira esto primero. No, al revés. Ay, perdón. Así. Y esto no para la derecha. Vale. Primera ronda superada, pero justita. No sé si vamos a aguantar más. Sube esto, porque si no vamos a morir. A ver, ahora voy yo. Dedícate a sacar cosas de estas y recuerda esto. Que no lo has hecho. Lo has puesto aquí un tres cuando podríamos haber puesto aquí y ganar un token de café. Ah, vale, vale. No había pensado. Lo he quitado. Listo. A ver, vale. Empiezo yo. Tengo un dos que convierto en un uno con esta. Y con esta. Y con esta. Y con esta. Voy a tener que gastar esto. Tú puedes tirar también. No falta. Es que, ¿qué era si era menos que esto? Que no nos movemos. O sea, es lo que queremos. Y yo lo estoy subiendo a puto gas. Sí. No, pero ya está bien. Ah, ya está bien. Si lo subes con menos valor, no nos movemos. Porque no es un más tres aquí. Ah, vale. Hemos perdido. ¿Pero por qué? Bueno, aunque gaste esto. Es un cinco. Es un seis. Más tres, nueve. Avanzamos dos. Nos tocamos. Otra ronda. No puede ser. Venga. Me he perdido muy rápido. Es que no me acordaba mucho tampoco de cómo iba. No, sí. No, ya, ya. Oye, no has sido mi culpa, ¿eh? Yo he tirado con los números en todos sitios. Pero ahora te podré indicar a ti que te veo más perdido. Venga, basta. Venga, siguiente. Cinco. Venga, este no es lo mejor. Yo solo tengo para hacer un radio. Y cuatro. Eres tú el que tenía que quitar aviones. Nos entremas la velocidad. Te he puesto un uno. Menos no te podía poner. Y bueno, ahora lo que me queda es malo, malo, ¿eh? Uno y dos. Ahora solo tenemos un más dos ahí. Esto lo puedo hacer antes de acabar o no? Sí. Lo tengo que hacer primera vez. Esto no es obligatorio. Lo que pasa es que si no lo hacemos, a lo mejor no podemos hacer. Venga, va. Vamos. Esto. Son cinco más dos, siete. Entonces nos movemos una. Bueno, ahora mejor, ¿no? Mira, y ahora sí que tiene sentido. Vale. Y yo con este... Voy a sacar este. Bueno. Súper amor ronda. Esta vez mejor, ¿eh? Venga, va. Y empiezo yo. O sea, ahora aquí, ¿qué pasa? Si... Si se decanta para mi lado, perdemos. Si se queda igual... Pero, ¿cómo se quedaría igual? Con el mismo número. Cuatro, más dos, seis. Vamos, vamos. Y yo voy a hacer un trote más, y ganamos uno, esto se queda igual, pero esto avanza bastante bien, no tenemos ningún dado de momento Vale, a ver, ahora yo tendré que ir activando estas palanquitas porque si no tenemos que empezar a sacar aviones también 1, 2, y esto se queda igual, vale, lo cambié, no puedo pasar un 6, eh, ah, vale, y esto activas, y yo me falta 1, son 7 más 1, 8, lo tenemos, vamos, 1, esto baja, y ya está, pasamos de ronda, tenemos que tirar el dado negro primero, 2, se los complica aquí, eh, hay mucho tráfico, pero yo solo puedo mover uno, no tengo ninguna opción para hacer más, no, tengo que hacer el dado, pero esto lo podemos sacar 3, eh, yo tengo que sacar ahora 2 de aquí sí o sí, y tú tienes que intentar sacar alguno 1, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 11, 6, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 3, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 7, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 10, 11, 11, 12, 7, 13, 11, 12, 13, 0, ¿5, la población uy, qué, 3, 3 aguantarte. No podemos hablar. Ahora ya no podemos hablar. Esta táctica tenía que ser grandes. Vale, vale. Tengo un 4 y me convierto a un 5. Así avanzamos. Tenemos 7 más 1, 8. Un token. Y esto se queda igual. Esto avanza una. Ahora ganamos una pizzerra, dos más. Y yo vigilaría porque si no, luego para avanzar tenemos que sacar dos. Porque ahora vamos a la par. Si no avanzamos en una, tenemos que avanzar dos en otra. Y solo tenemos el 11 y el 12 que podemos avanzar. O sea, complicado. Intentamos ir a la par. Si. Yo intentaría ir a la par. Tenemos que sacar ahora para que vienes de aquí como mínimo. Vale. Y tú siempre tienes que tener el número más grande que yo. O igual. ¿De dónde? De aquí. Porque así nos quitamos el más 1. Sí, sí. En todo caso, si se le canta para un lado que sea el mío mejor. Vale. Tiramos esto. 5, o sea, aquí. Y ahora vamos a empezar. Vamos. Vamos. a lo mejor. Son 9, más 1, es 10. 50, 2. Y 3. Bastante bien, ¿eh? Pero cambio por un par. Levantas el freno. Y por último, bastante rodada esta ronda, ¿eh? Muy bien. Esto avanza una. Y esto también se ha quedado igual porque... Y aún tenemos dos de estos, ¿eh? Sí. Esperemos que no nos hagan falta. Vale, aquí no tenemos dado. Bueno, vamos bastante bien para ganar esto, ¿eh? Y empiezo yo. Tengo dos. Confiaba en tu uno. Son nueve, más uno, diez. Cortamos una. Número seis, se convierte en cinco. Empiezo. Y avance. Vale. Esto viene al cero. Y ya estamos. Y conseguimos llegar a la ronda final. Porque hemos ido a la par. Entonces, ahora, lo importante es tener velocidad menor que lo que hay aquí. La suerte es que ahora ya estamos en el cero. Y si tuviéramos en el más uno, más dos o más tres, sería más complicado. O sea, estos dos deben subir menos de cuatro. Menos de cuatro. Bueno, cuatro o menos. Exacto, menos de cinco. Y luego, el eje tendremos que centrarlo. Vale. Sí o sí. Yo tengo que activar esta palanquita también sí o sí. Esto no es obligatorio. Vale. Pero nos puede facilitar la ligada. Vale. Y ya está. Venga. Aquí tenemos dos fiches de arroba, ¿eh? Sí, sí. Gasto esto. Bueno, aquí ni lo gasto. Porque vuelve. Ay, no. Vale. Perdón, no, 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 no. Que eran dos. No lo gasto, no lo gasto. Si queremos esto. Ah, vale. Ahora sería red. No sé por qué quería yo. Ay, no. Vale, pues yo gasto una ficha de redroll, yo la gasto, espera que voy a pensar, perdona Esto ahora ya tiene que ser menor que 6, venga voy a intentar Y voy yo, ¿no? Pues, venga, vale ¿Qué? Está bien, ¿no? Sí, no, esto está bien Ah, vale Lo que no está bien es una cosa mía Quiero pensar Que es que tienes que hacer este, ¿no? Sí Y tenía el número Y has hecho redroll Y he hecho redroll Total Bueno, lo único que voy a hacer Es esto Vale Y Va justo Porque gastamos las 3 No me lo puedo creer Y esto se convierte en un 5 Sumándolo a 3 Bueno Bueno, bueno Bueno Bienvenidas a la partida Milagrosa Hemos ido muy bien, ¿eh? Pues nada, mal ¿No? Pues nada La primera ha sido una catástrofe total La segunda Bastante bien Por los pelos Ya veréis que Bueno, cuando jugáis hasta juego Cuando vais añadiendo Nuevos módulos Etcétera Y sobre todo avanzando De nivel La cosa se empieza a complicar Y es muy fácil perder Y tienes que ser Un poco de suerte Para ganar Bastante suerte No, no A ver Es muy fácil perder En su caso Se ha olvidado que tenía que hacer una cosa Que no es un tema de Suerte Bien o suerte Pero puede pasar Puede pasar Buscaros un compañero mejor Sin más En fin Nada Así podéis ver un poco también Algún módulo en funcionamiento Y una partida De victoria Y otra derrota Es un poco de todo Y ya está Lo vamos a dejar por aquí Eso sí todo Espero que todo os vaya Perfecto Adiós